El mensaje de la conciencia, ya está en la torta de Chantilly, maestro, ya está en la torta de Chantilly, maestro, ya está en la torta de Chantilly, la bladilera, la bladilera, el gran Josibarri, Piche Escalante, las estrellas de la rumba. La Lola, 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 la Lola Vuelveme a la cancha, se viste en el negro La cancha no se sierra, que si no se siente Quiere la camaschumbra y te deja que la llora Solo voy a la cancha, alza de café, alzame el café Más amargo que ayer, aquita Arturo, empezaron a beber Y el cariño, en el otro salón, solo voy a la cancha Esta canción La planillera, la planillera está llorando, vaya a Francieles Feliz cumpleaños, me voy a decir el Lucerito con cariño Es amigo, cómo baila, cómo basa la familia Tano ¡Arriba la familia Tano! ¡Eh, eh, 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 bebo! Hoy me muevo la cancha, se viste en el negro La cancha no se sierra, que si no se siente Quiere la camaschumbra y te deja que la llora Solo voy a la cancha, alza de café, alzame el café Empezaron a beber Y el cariño, en el otro salón, solo voy a la cancha Esta canción La planillera, la planillera, la planillera, la planillera La planillera, la planillera La planillera, la planillera La planillera, la planillera Y ahora vienen los timales Dicho, escalante Buena, Giorguito, volví a ser de cariño Rompe la pala, micho, rompe la pala Eso viene los timales ¡Bicho! ¡Vamos, bicho! ¡7 de octubre! Para Jesús, ahí en el cielo, mi querido La familia Tojar ¡Enende! La planillera, la planillera La planillera, la planillera La planillera, la planillera ¿No están viendo tantas canciones? ¡Atención! ¡Atención!